Si ves parada, pues aquí recibiendo el año 2018, en Casa del Día, todos aquí. Aquí en Santo Domingo, pues, campaña, whisky, vino. Y ya, casi ya son las 12 de la noche. Sí, casi las 12. Pues, el próximo año tenemos nuevas aventuras en el canal. Por favor, si te gustó este video, les toca a todos, pues, que todos tengan una feliz Navidad en el próximo año 2018. Habrá nuevas aventuras conmigo. Espero editar todos mis videos, porque todos los tengo allá en la computadora, no lo he editado ninguno. Pero los voy a ir subiendo poco a poco, cuando termine y ya. ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Amén! ¡Campaña! Like, suscríbete a este video. ¡Amén! ¡Amén! ¡Campaña!